Mientras vos estabas en tu casa tranquilo el domingo o tranquila, tomando mate, sentado en el sillón, se estaban definiendo para Mendoza cosas importantes y para el futuro de la Argentina, en parte en la proporción, en la dimensión que sea, también se estaban discutiendo elementos trascendentales. Y sin embargo, vos, vos, decidiste quedarte ahí en la tranquilidad, calentito y sin tener que involucrarte demasiado. A quien le estoy hablando es a uno de tantos mendocinos que este fin de semana no quisieron moverse de sus casas para ir a emitir el voto a los departamentos en los que tocaba y que, si estás en ese grupo, te digo que compones junto al resto un fenómeno interesante, lamentablemente peligroso y del que nos vamos a ocupar bastante en esta noche de séptimo día. El último domingo, el 43% de los mendocinos que tenían que ir a votar decidió no hacerlo por nadie, no votar directamente a nadie. Esto ocurrió. Te lo vamos a contar y te lo vamos a graficar en esta noche. Porque, fíjate lo que es este número, 160.000 personas no quisieron moverse de su silla y acercarse a una escuela durante 5 o 10 minutos. Hablame de distancia entre política y la gente y la ciudadanía y hablame de apatía. Pero mientras hablamos de eso, hagámonos también una pregunta central. ¿Es solamente culpa de la clase dirigente que estemos así? ¿O también hay algo de culpa nuestra? ¿O se nos está pasando, como se nos escapan cientos de miles de tortugas todo el tiempo, que por ahí vos y yo y los que deciden no ir a votar nos estamos lavando las manos de algo que sí tendríamos que encarar y de lo que sí deberíamos hacernos cargo? La apatía la sentimos porque entendemos que esta gente, los políticos, no nos han traído más que problemas, algunos o la mayoría, y que no queremos ir a seguir alimentando y haciendo el caldo gordo de ese fenómeno. Ahora, ¿no será que nosotros, lavándonos las manos, también contribuimos a esos problemas que nos han traído? Escuchá, 57 candidatos subo el domingo, 31 listas. Y sin embargo, para 190.000 mendocinos, la nada misma, la nada electoral, pesó más. Prefirieron eso que los nombres. Mirá este gráfico que hemos preparado para vos. 188.099 personas que se inclinaron o por no moverse de su reposera, o por votar en blanco, o por votar nulo, que ya nos vamos a ocupar, porque aquí también hay errores. Del gobierno, del sistema de boleta única, que evidentemente no llegó a ser explicado de forma completa, de forma plena, y bueno, también el que habrá querido anular su voto. 116.000 suman entre los 7 que ganaron este fin de semana. La nada les ganó. Y acá hay muchos elementos. Uno es la indiferencia, por supuesto, lo hemos hablado acá. Pero además de meternos en la indiferencia, hay que ver qué más subyace allí. Indiferencia y apatía que también aparece en esta imagen. Esto es cómo ha sido la evolución de la forma de participar a lo largo de las PASO nacionales, desde la primera hasta la última. La primera fue en 2011, Cristina, electa, más tarde lo serían también las generales. Mirá vos, más de 8 de cada 10 iban a votar ahí. Bajó el 76% en 2013. Bajó el 72% en las PASO del 2015. Hubo 3 presidenciales en 2015 porque PASO generales y Balotage. Volvió a subir un poquito en el 2017 y en el 2019, 74-76. Mirá cómo cae estrepitosamente en un año que, si querés, también pandémico, pero de mucho descontento en el 2021. ¿Qué pasará en el 2023? Ahora, como te decía, también hay responsabilidad en todos nosotros. También habrá que ver qué problemáticas trajo la nueva boleta única para que haya tantos votos nulos. Una boleta única, atada a esa anulación de votos, que mañana va a arrojar datos recontrajugosos, te lo prometo. Mañana, cuando se reúna la Junta Electoral ya por última vez y dé el escrutinio definitivo, no solo de números, que enseguida lo vamos a escuchar. Gente que, por ejemplo, le puso la cruz arriba del logo, arriba del logo partidario, por ejemplo, Cambia Mendoza, Frente Elegida y Partido Verde, en lugar del cuadradito blanco que tenía al lado. Y eso es un voto anulado. En ese error y en esa ignorancia, también hay que leer claves políticas y también hay que leer claves de responsabilidades y de culpas. ¿Hay de este gobierno, de Suárez, de los legisladores que impulsaron esto y no lograron que este domingo el 100% de la ciudadanía lo entendiera? Lo hay. Habrá que ver si era posible tener un margen de error cero también. A pesar de que el sistema era absurdamente sencillo. Evidentemente, para mucha gente no lo es. Entonces, hay apatía y hay enojo, pero hay desinterés también y hay errores propios entendibles de un nuevo sistema. Ahora, vuelvo a vos. En este combo, vos, que no quisiste votar por nadie, sos central. Porque si vos decís que no te gusta nadie, que no te gusta ninguno de los candidatos, nosotros te podemos retrucar con bastante razón. Si es verdad que conoces todo de todos los que se presentaron, el trasfondo, los contextos, lo que piensan, las propuestas que hacían, si conoces todo o mucho, bueno, entonces es valorable que hayas decidido no votar por ninguno. Ahora, si te falta algo de esa data, también está bueno preguntarte si no te estás lavando las manos respecto a algo que se puede llevar tu futuro o el de tus hijos. O más que el futuro tuyo y el de tu familia, el presente nuestro, el de todos nosotros, el de tu país. Quizá tu falta de interés en estas que pasaron y en las que vendrán, ojo, le esté haciendo ganar elecciones a la peor opción posible. En las que vengan, por ejemplo, en las de gobierno, en las presidenciales. Quizás tu apatía le esté dando votos al enemigo. ¿Quién lo sabe? Insisto, mientras vos estabas en tu sofá este domingo, se jugaban cosas para la Argentina. Así que la apatía tiene una carga doble. Ellos, que nos desenamoraron, y nosotros, que entendimos que era válido deshacernos del voto como modo de protesta sí o sí, o al menos sin pensar en sus consecuencias. O porque sí. Gente que dice, no me calienta votar. ¿Para qué voy a votar? Y me voy a meter con eso en un segundo. Ya lo hemos dicho, esa gente es verdad que en muchos casos está en otra. Que en muchos casos gana 700 lucas por ir a levantar la mano. Ahora, la pregunta es si está bueno que vos y yo y nosotros estemos también en otra. Porque este es el único sistema que tenemos y el que ha demostrado ser el mejor de todos en el mundo. Si le vas a dar la espalda, bueno, por lo menos empecemos a preguntarnos hoy por las consecuencias de darle la espalda. Lo último de lo que quiero hablar en este arranque del séptimo día, un programa que te voy a ofrecer mucho hoy, es del rol del Estado en todo esto. En primer lugar, ya lo dije, el gobierno deberá revisar los puntos flojos de su campaña de llegada en la boleta única porque no puede ser que nos digan que en San Rafael hubo mesas con el 15 al 20% de anulación de votos. No puede ser. O si llevamos el 8% de votos nulos que hubo en Maipú a un plano nacional, al padrón nacional, sería el equivalente a que 2 millones de personas hubiesen anulado el voto. 2 millones es 5 veces más que lo normal, que la última elección, por ejemplo. Así que es indudable que el error jugó un factor clave. Así que revisar y si faltó o falló algo, aceptarlo. Pero más allá de errores y no errores, y corriéndome de Mendoza con esto voy a cerrar, hay un elemento clave también del Estado y es el hecho de la penalidad económica por no ir a votar. ¿Sabes cuánto es? 500 pesos, como mucho, puede ser menos. 500 pesos como mucho por no ir a votar. O sea, fíjate la metáfora que es de la Argentina. Un país donde fallan las leyes, fallan las normas, porque no hay nadie que te castigue por no cumplirlas, lamentablemente. Falta alguien que venga y te diga, che flaco, tenés que cumplir con esto y este es tu castigo por no haberlo hecho. De eso, lamentablemente, en gran medida carecemos. Y en un acto obligatorio y tan social, histórica, institucionalmente significativo como ir a votar, es la cuna de la democracia ir a votar, fíjate que la penalidad es de 500 pesos, el equivalente a un paquete de galletas. El equivalente a 15 huevos. Tres empanadas valen 500 pesos. Ese es el mensaje, que votar no es tan importante. Y en este momento en que muchos sienten asco de la política y miedo del futuro, por ahí estaría bueno darnos cuenta de que esas dos esferas, aunque no nos guste, van a ir siempre de la mano. El día que entendamos eso y lo apliquemos a este tipo de procesos, seguramente le prestemos mucha más atención y le demos más importancia al hecho de tener en nuestras manos un voto. Por lo menos le habremos dado más importancia que la que le dieron 190.000 personas el pasado domingo, que como ha quedado demostrado, en gran medida, en gran parte, fue prácticamente nada.